Ahora sí voy a grabar una canción nuevecita compuesta aquí por su compa Rudy Ramírez del Contra Pensando en ti, dice y suena ¿Por qué no te conocí? Antes de haberme casado Antes de haberme entregado Por la iglesia y el civil Ahora que te he conocido Sé de lo que me he perdido Sé que en el mundo hay mucho Hay mucho por qué vivir Mi corazón te lo entrego Mis pensamientos son tuyos Y de la mente ando herido Si no estoy pensando en ti Mi corazón te lo entrego Mis pensamientos son tuyos Y de la mente ando herido Si no estoy pensando en ti Visteando yo me la paso Pa' borrarte de la mente Pero yo no lo he logrado Pues sigo pensando en ti Yo siempre hago lo imposible Por buscarte y encontrarte Pero las trampas del mundo Hoy me alejan más de ti La distancia crece lejos Y me aparta de tu ser Pero el amor es muy fuerte Tengo fe en volverte a ver Mi corazón te lo entrego Mis pensamientos son tuyos Y de la mente ando herido Si no estoy pensando en ti Mi corazón te lo entrego Mis pensamientos son tuyos Y de la mente ando herido Si no estoy pensando en ti Pensando en ti Su compa Rodríguez al contra Hasta la próxima vez En todo lugar ...